¡Hola! ¿Cómo están? Somos Oscar Bacano y Arturo Castro del Grupo Jalado y te hagamos mandar saludos para Sonido Azteca, hasta Los Cabos, Baja Calipurso. Es correcto, y para mi compa Omar Hernández, que ahorita acabamos de hablar los saluditos. ¡Saludos Omar! De tu amigo mi servidor Oscar Bacano, cantante de Jalado. Y tu amigo Arturo Castro, ¡saluditos compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos!